La Sexta Carrera Premio Linda Glory 2019 Salen muy agrupados, tratan de hacer la delantera media cancha El 7, Haruka Dil, a estirar tres cuartos cuerpos Lo sigue el número 8, Rivera Igua A un cuerpo y cuarto por dentro corre El número 4, Tidwatch A un cuerpo y medio por fuera El 6, Mareador, a la cabeza avanza y pasa a la cuarta ubicación El número 9, Mister Tajo A dos cuerpos y cuartos se ubica el 5 Berlusconi, a un cuerpo y medio por dentro El 1, Scandal, por fuera corre El 3, Tom Hanks 23 segundos, 96 centésima Los primeros 400 metros comienzan a volcar el codo Los de la Sexta, ya están en la recta final 500 para el disco El puntero, siempre el 7 Haruka Dil, lo sigue por fuera y lo pasa el 4 Tidwatch, a la cabeza Se comienza a armar el número 8 Rivera Igua Dos cuerpos, corre Berlusconi Adentro se ubica Scandal Abierto se ubica el número 9 Mister Tajo en el medio Corre el 2, Mister Pinto Junto con el competidor número 6 Mareador en los últimos 270 para el disco El puntero, Rivera Igua La cabeza lo sigue por dentro Tidwatch que nos entrega Más abierto corre Berlusconi Los últimos 200 para el disco El puntero es el 8 Rivera Igua Un cuerpo y medio, lo sigue el 4 Para afuera, corre el 5 Los últimos 20 metros para el disco El 8 Rivera Igua Ganan a la Sexta Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias.